¿Cómo se siente usted siendo hermana de Camila? ¿Cómo la van a recibir? La verdad no sé y eso es lo que menos me interesa. Lo que me interesa a mí es que mi hermana tenga como esa salud y tenga ese apoyo que necesita para seguir siendo una buena deportista, ¿sí me entiendes? ¿El mensaje para su hermana desde aquí? Que la queremos mucho, que no se le olvide que sin Dios no somos nada, que desde aquí todo el mundo le manda fuerzas de que los amigos, los familiares, las personas allegadas a la familia, que la quieren demasiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!